Los 5 peores celulares del 2020 que no debes comprar. Antes de continuar, esta lista está basado bajo el famoso parámetro de contraste, precio y calidad. Empecemos con el Samsung Galaxy A21s. Así como existe el S20 Ultra con unas características exprimidas hasta el máximo, también existen celulares de Samsung que son exprimidas no para ser los mejores, sino para ser los peores. Y una de las muestras es el Samsung Galaxy A21s. Debido a que Samsung es uno de los fabricantes más populares del mundo, muchos de sus dispositivos están sobrevalorados en el mercado actual. Tal es el caso del A21s y casi todos los celulares de la misma serie. La razón principal por el cual digo que es uno de los peores celulares, es por la misma razón que mencioné al principio, el parámetro de contraste, precio y calidad. Para dejar claro el concepto, veamos los siguientes ejemplos. Por un lado tenemos el A21s con sus características más resaltantes, y de igual manera por otro lado tenemos el Redmi Note 9 con características muy similares, y la cereza del pastel es comparar el precio. Como ya vimos, este y algunos celulares de Samsung están muy sobrevalorados actualmente, ya que con similar precio y características podemos comprar algunos de estos celulares que son mucho mejores que el A21s. Cuando se trata de popularidad, el fabricante Samsung no es el único de la lista, sino también está Motorola. Y para esta ocasión tenemos el Motorola Moto G8 Power Lite. Aunque este celular tiene una gran batería de 5000 mAh, que genera las expectativas de larga duración, muchos usuarios se han quejado sobre el sobrecalentamiento y la escasa duración del mismo. Comparado con otros celulares que tienen la misma capacidad de batería, el Moto G8 Power Lite no ofrece un rendimiento que compense las necesidades del usuario a pesar de tener una batería de 5000 mAh. En conclusión, un celular con una gran batería no necesariamente significa que va a durar bastante tiempo. Es cierto que los iPhones son algunos de los mejores celulares en lo que respecta a las cámaras, pero eso no significa que si Apple te quiera vender un palo, debas comprarlo. Con palo me refiero a un soporte de pantalla que Apple vende actualmente casi a 1000 dólares. Volviendo al tema, te sugiero no comprar el iPhone SE 2020, a menos que así lo quieras. En primer lugar, el iPhone SE 2020 es un celular de gama media con la misma potencia del iPhone 11 Pro. Hasta ahí todo agradable, pero lo que empieza a disgustar es el diseño de la parte frontal que no aprovecha toda la superficie posible para ofrecer un tamaño de pantalla considerable. Sin embargo, solo es de 4.7 pulgadas. Pudieron hacer un iPhone 11 mini o algo similar, pero en lugar de eso, prefirieron traernos el diseño obsoleto del iPhone 8. Sería bueno que ahí acabara el mal gusto. Pero otro aspecto deficiente del iPhone SE 2020, al igual que la mayoría de los iPhone, es su escasa batería de 1821 mAh, que dura aproximadamente 13 horas durante el consumo de contenido multimedia. En fin, comparado con celulares Android de gama media y de precio similar, puedes obtener uno con una pantalla superior a los 6 pulgadas y una batería que supera los 4000 mAh. Por ejemplo, el MIDI ST Lite. Hablando de marcas conocidas, también tenemos el clásico fabricante muy conocido Nokia. Aunque últimamente ha perdido su popularidad entre el mar de fabricantes, aún fabrica celulares. Y el más reciente y destacable de ellos es el Nokia 8.3 5G, o también conocido como el Nokia 8B 5G. El problema esencial de este celular es que comparado con otros celulares con el mismo procesador, su precio es muy elevado, para ser exactos 699 dólares, que, promediando, son 700 dólares. Con ese mismo precio, incluso puedes comprar celulares de gama alta, tales como el iQ3 5G por 404 dólares, y el Poco F2 Pro por 412 dólares. Como ves, el problema de los fabricantes muy conocidos es la sobrevaloración. El hecho de que fabricaron o fabrican buenos celulares en algún tiempo, no significa que todos los celulares del mismo sean muy buenos. Aunque Realme es conocido al igual que Xiaomi como un fabricante de buenos celulares al mejor precio, como mencioné hace un momento, no significa que todos sus celulares sean muy buenos. Al igual que el Moto G8 Power Lite, el Realme 6E tiene 5000 mAh, pero sus principales carencias están en su pantalla HD y su procesador, y lo mejor en esta situación es optar por el Realme 6, que tiene una pantalla Full HD+, y un procesador que te brindará un mejor rendimiento. Aunque te cueste unas par de monedas más, te evitará muchos inconvenientes. Además, a diferencia del Realme 6E, el Realme 6 te permite grabar videos en resolución 4K. Y para finalmente concluir, como vimos en esta lista, algunos o muchos de los celulares de marcas conocidas están muy sobrevalorados actualmente, y que con menos o similar precio, puedes adquirir otros celulares mucho mejores. De igual manera, también tengo que recordarte que este video es una simple opinión personal, por lo cual te invito a opinar en la sección de los comentarios. Si el video te gustó, por favor presiona en me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, envíame tu nombre por Instagram para saludarte en el próximo video. Si es la primera vez que visitas mi canal, deberías suscribirte. Es totalmente gratis. ¡Suscríbete!